¡Hija! Yo volé desgraciados y desgraciadas Y uno que otro desgraciadito Soy Pepe Carrasca Para invitarlos a que si usted Tiene una persona que La quiere mucho y a la cual le quiere mandar Un saludo, una felicitancia Hasta una mentada Con mucho gusto nosotros Se la mandamos, nada más Llenes un formulario, deposites Su crédito de Vicar Porque eso si gratis, ni las puñaladas Aunque fíjese que Ahora que lo pienso yo, tengo un compadre Con chichis que si le gusta que las den A puñaladas Hasta gratis, pero en IHU Esa es otra historia, usted deposite Su crédito de Vicar y en el formulario Con mucho gusto le vamos a mandar Sus saludos, su felicitación o su mentada Y los esperamos ¡Hija!